Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivoz Este día 24 de junio de 2020, estamos grabando nuestro programa a plena luz del día Gran sol en la ciudad de Quito, nos vamos a, no nos vamos, nos quedamos en Quito Porque allá está en otra parte de Quito, en la zona norte de Quito, Omar Simón Usted probablemente lo recuerde, él fue presidente del Consejo Nacional Electoral de 2009 a 2011 Algunos procesos electorales le tocó manejarlo con el conjunto de los otros consejeros El más importante quizá, me atrevo yo a calificarlo así, el más importante proceso fue aquella elección general de 2009 Una compleja elección, se eligió a todo el mundo en ese 2009 Pero de las más importantes fue la reelección de Rafael Correa, hacía binomio con Lenín Moreno Un resultado que no demandó de una segunda vuelta, balotaje, le dicen en otras partes Porque un poquito más del 52% obtuvo ese binomio Correa, Delgado, Moreno, Garcés Omar Simón, entonces, bienvenido Omar, gracias por atendernos Javier, un gusto poder charlar contigo a los tiempos Hace mucho tiempo no habíamos tenido la oportunidad de charlar Y bueno, siempre contento de poder compartir contigo un espacio Más difícil en tiempos como estos, ¿no? De encierro, de cautiverio, de toques de queda ¿Cómo vas llevando tú esta pandemia, este encierro? ¿Cómo es tu relación, tu nueva relación con, un poquito con la soledad Un poquito con, seguramente algún nivel de estrés El cuidado que se debe de tener En fin, ¿cómo vas llevando eso? ¿Qué cosas has descubierto o redescubierto en tu vida Cuando aparentemente nos queda tanto tiempo? Bueno, primero contento de estar con la familia Compartiendo con mi hija Mi otra hija, lastimosamente, no está acá en el país Por sus estudios Decidió quedarse por allá Extrañamos mucho, pero bueno La ventaja, finalmente, de estas De la nueva tecnología de comunicación De la información Permite que, aunque no estés junto Acortar las distancias Las distancias, porque puedes verte, puedes conversar Puedes hablar a más horas Horas cada vez que hablamos Bueno, y lo otro es que He perfeccionado mis artes culinarias He estado dedicado prácticamente a la cocina Investigando recetas, inventando cosas La última vez que nos vimos Recordaba hace pocos días Estuvimos comiendo fanesca ¿Recuerdas, Javier? Sí, sí Estuvimos comiendo fanesca Y justo me acordaba recientemente Que habíamos estado juntos Partiendo un día contigo Con tu esposa Que fue muy ameno Como siempre contigo Es una delicia Conversar, Javier Siempre tan ameno Tan grato Pero no vivíamos En medio de este encierro Fue en otras circunstancias Totalmente otras Imagínate Había comido fanesca virtual Eso no tiene ningún sentido Pero más parte de Todo el ritual es Todo el tema de preparación Y después Que une a la familia Alrededor de la mesa Y luego Obviamente todo lo que Conversas Todo lo que haces Alrededor de eso Una pelada de granos Porque en casa Se pelan todos los granos Para hacer la fanesca Entonces esa es una pelada De los granos Pero una pelada De todo el mundo Hablas de todo De la política Del vecino De la vecina Del amigo De lo que ha hecho bien o mal Alguien Es parte de ese ritual Que este año No lo pudimos tener Por el distanciamiento ¿Y en qué tipo de comida Te estás especializando Ahora en este encierro? He hecho de todo Porque bueno Comida árabe Yo la sabía hacerla Asado De ese tipo de cosas Siempre ahora Me he estado dedicado A las sopas O a la comida Más crío Ya más Más nacional Entonces seco de chivo Bueno seco de chivo Lo sabía hacer Solo lo he perfeccionado Un poco Guatita Es una serie de cosas Ya vas a poder montar Un negocio De comida popular Costeña Podría Claro Lo que pasa es que ahorita Con este tema De la pandemia Creo que Este tipo de negocios De alimentación O este tipo de negocios De este tipo de servicios Están muy complicados Porque la gente Finalmente Tiene temor Y tiene temor Con razón Y sí Lo que tú decías El tema de la atención Salir Primero Ver esta cosa De toda la gente Con sus Mascarillas Toda la gente Con temor Con temor Del contacto Hace unos días Estuve en una reunión Y te digo La tensión Que al menos yo sentía De estar en un espacio Compartiendo con otras personas Fue terrible Porque además Eso es parte De la vida No poder darte la mano No poder darte un abrazo Hace tan incómodo Es mejor relacionarse Por esta vía Que por último Sabes que no puedes Abrazarte Porque estás Por medio Kilómetro De distancia Y una pantalla A estar cerca Y no poder tener Ese contacto humano Que es súper importante Entonces como que Se enfría mucho Las cosas Se vuelven mucho más tensas Mucho más complejas Además la mascarilla La mascarilla Oculta El gesto Que tú estás haciendo En ese momento No sabemos Si estás Riendo O no O estás molesto La mascarilla No permite ver La reacción Del otro La otra Que estamos siempre Acostumbrados Te digo una cosa Y veo tu cara Y veo cómo recibes Lo que te digo Ahora no sabemos Y ves si es que Te están sonriendo Si hay un gesto De desagrado O algo que incomoda O algo que alegra Bueno Los ojos Creo que estamos Aprendiendo Mucho más A ver A ver a los ojos A leer la mirada De la gente Que también tiene una ventaja ¿No? Pero te digo O sea creo que En la mitad de todo esto A quienes tenemos acceso Porque no todo el mundo Tiene acceso Y ahí tenemos una Idea muy distorsionada En el país Los que tenemos acceso A la tecnología Los que tenemos acceso Al internet Claro Hemos modificado Nuestras relaciones A través de esto Miles por ejemplo En el tema En el que ando ahora De consultoría política Comunicación política Cientos de conferencias Por internet Que antes no podías acceder Y además Cientos de conferencias Con los mejores conferencistas A los que puedes acceder Gratuitamente A través de la tecnología Entonces creo que Tiene esas ventajas Y estamos aprendiendo También a entender Que no necesitamos Resolverlo todo personalmente Que podemos hacerlo Por esta vía Que no tienes que viajar Kilómetros de kilómetros Para poder tener Una conversación Con alguien Y hablar No sé Sobre un negocio No, lo haces por esta vía Y es perfectamente válido Entonces creo que va a transformar En ese sentido A la humanidad En el sentido Que lo ha transformado Para bien en este sentido En el sentido Que creo que No se ha transformado La humanidad Es en el sentido De ser más humano O sea De ser más sensibles Con el otro Más solidarios Creo que Lo de Carlos Luis Morales Te demuestra un poco Eso que Hemos estado Como desarrollando Como sociedad Ese tema De ese odio De ese no respeto A nada Porque yo veía En las redes sociales Las reacciones Y había Así como había Reacciones de mucha solidaridad Mucho afecto Mucho cariño Había muchas reacciones Muy feas Muy bajas Muy ruines Entonces Estamos aprendiendo Realmente Como sociedad Como humanidad Que la importancia De la vida Del ser humano La aprendimos La entendimos O sea Esta tragedia Nos hizo entender Esa parte Nos hizo más sensibles Frente al otro Más sensibles Frente al dolor ajeno Al parecer No Al parecer Bueno No sé Tal vez sea gente Que siempre estaba así Si no Siempre fue así Sino que ahora Tiene Las redes sociales Para expresar Su odio Y para Destilar su veneno Para Compartir su veneno Con la humanidad Y envenenarnos Un poco más Y eso sí Es muy triste Y no sé Ya sé que tú eres Un comunicador político Que usas mucho Las redes Pero Visto eso Esa pequeñez Esas miserias Una de las recomendaciones No podría ser Por ejemplo O podría ser Más bien No tener redes sociales A ver Es que es muy complejo Lo que te dice Es muy complejo Porque en realidad Sobre todo Algunas redes El Twitter Por ejemplo Es un destiladero De veneno O sea Creo que Lo que más moviliza Y más motiva En el Twitter Es el odio Yo creo que en general El odio Es un sentimiento Que genera Mucho más Adhesión y movilidad Que cualquier otro sentimiento Creo que Eso es una condición Humana Tremenda Pero es una condición humana Y hay que entenderla Pero claro No te puedes desconectar Y no te puedes desconectar Porque finalmente Ahí está parte Del debate político Y el debate de la sociedad Entonces Tienes que monitorear Lo que uno tiene que aprender a hacer Es un poco discernir Y no dejarte consumir Por eso No dejarte jalar Hacia eso Entender que hay gente Que está ahí Para eso Que esa es su Motivación Y de alguna manera No considerarlos Digamos así Cuando tú escribes algo Y te insultan Bueno O sea Mide de quién viene Y si es que respondes o no Y si es que es un comentario Absurdo Hido de tono Subido de tono O incluso grosero No lo tomes en cuenta Y usa las opciones Que también te da Las redes sociales La opción de bloquear Así como Si alguien En tu entorno Es desagradable Tú puedes sencillamente No interactuar Con esa persona Igual puedes hacerlo En las redes Pero hay que entender Que esto llegó Para quedarse Y que ojalá Vayamos entendiendo Mejor cómo utilizar esto En términos de Construir Sociedad De construir Humanidad Ojalá en algún momento Lo hagamos Pero Por lo pronto Digo No No Pero tiene unas ventajas La posibilidad De que fluya La información La posibilidad De que ya no tener Una dependencia Tan grande De la intermediación De los medios Por ejemplo Con la política Donde tú puedas Demitir opiniones Puedas ser actor De la comunicación Si en cambio Es una gran ventaja ¿No? O sea Ya no es la comunicación Unidireccional Sino ya una comunicación Directa Y si los políticos Entenderían Que Cómo utilizar La herramienta En términos de comunicación De relacionamiento Con el público Con los ciudadanos Sería fantástico Porque realmente Podrían reconfigurar Lo que es la política Y la democracia ¿No? Con una democracia Más participativa Sí, a través de redes No importa Pero más participativa Pero dijiste Dijiste algo Hace poquito Que podría ponerte En contradicción ¿En qué sentido? El uso de las redes También ha desvelado Otra enorme injusticia Que hay en un país Como el nuestro ¿No? Porque suponemos Un escenario Universal Las redes de los ciudadanos Las redes Las redes las tiene Todo el mundo Y eso no es cierto Eso no es verdad Y peor Se ha agravado En este último periodo En el gobierno de Moreno Porque Porque se ha abandonado La cobertura A los sectores populares Como parte De un servicio ¿No? De un servicio Que se tenía que seguir Ampliando Entonces Cuando pienso En los sectores populares Que no tienen Acceso A estas Redes A estos medios Alternativos Esos sectores Y esa es la paradoja Que son más bien Víctimas De las políticas De la derecha Del neoliberalismo Y esas Y esas cosas Siguen alimentándose Siguen nutriéndose De los medios formales De lo que yo puedo llamar El conglomerado mediático De ahí se alimentan Para informarse No tienen acceso A estos discursos Alternativos A esta otra Narración Que si tienen Otras Otras personas Ahí hay una paradoja Si Totalmente A ver Primero hay que entender Más aún En esta época Que el internet Es un servicio público Es un servicio público Como el agua potable Tiene que ser entendido así Como la electricidad Como el acceso A la salud Como el acceso A la educación Pero si estás En la mitad De un gobierno Que no entiende Que el gobierno Tiene responsabilidad Directa En la provisión De ciertos servicios Que además Implican derechos Evidentemente Este otro tema No lo va a entender No lo va a entender Jamás Y tienes razón O sea Yo veía El otro día Creo que todos Lo vimos en las redes Del caso De Carolina Espinosa ¿No es cierto? De la maestra Que iba en bicicleta A impartir clases A su alumno A su alumno Que no tenía Acceso a internet Hubo otro caso De romanticismo Además De la pobreza Digo yo De la niña Que tenía que ir Hasta el cerro Junto a un árbol Porque ahí Era el único lugar Donde podía Acceder a internet Para recibir sus clases Claro Muy meritorio De la niña Muy meritorio De Carolina Sin lugar a dudas Pero ¿Cuál es el problema De fondo? El problema De fondo Es que Si tú pretendes Ir hacia un tema De acceso a la educación A través de medios virtuales Tienes que proveerte El servicio Al maestro Porque Al maestro Cuando va al aula El maestro tiene Se supone Todo el equipamiento Que necesita Para impartir una clase La tiza El borrador O el marcador De tiza líquida Las herramientas La regla esta enorme Con la que nos castigaban Cuando éramos niños Cuando Antes de la convención De los derechos Esos del niño Donde el profesor Creía que se podía Castigar físicamente Y todas estas cosas Entonces Igualmente El Estado Debería proveer A los maestros De internet Para que puedan Impartir sus clases La letra Con sangre Entra Decían Terrible Por suerte Ya lo superamos Por suerte Lo superamos Pero Entonces El no entender eso Evidentemente Te va a generar Condiciones de exclusión Donde unos tengan Acceso A estas herramientas Donde unos tengan Acceso A poder Desarrollar su vida A través De las herramientas Virtuales Y donde otros Sencillamente Queden excluidos Y fuera De este proceso Y eso es terrible Como sociedad Es tremendo Entonces Pensamos Estamos convencidos De que todo el mundo Le pasa lo que a nosotros Que tienes internet En el computador Que tienes internet En el teléfono Que estás Permanentemente conectado Hay gente Hay gente Que no Hay mucha gente Que por ejemplo El tema de los Infocentros Y ahí hay otro tema Muy importante Del debate actual El tema de los Infocentros Estos centros De servicio De internet A nivel de las Comunidades Ahora se está Tratando el tema Del analfabetismo Digital Javier ¿Cómo se mide El analfabetismo Digital? Se mide Si es que una persona En un año No ha tenido Contacto Con internet Con herramientas De comunicación Y de la información Así se mide El analfabetismo Digital Creo que en el país Estamos como en el 40% Hemos retrocedido Estamos más abajo De lo que estuvimos Hace tres años Entonces ¿Cuánto estuvimos Hace tres años? No tengo el dato En este momento Pero al menos Teníamos 10 puntos Más que lo que tenemos Ahora No tengo la cifra Porque esto además Es parte de una encuesta Que la pueden tomar En el INEC La encuesta multipropósito Que se llama Y está publicado A los resultados Ahí está el dato De acceso a internet Y acceso a comunicaciones De la población Permíteme hacer otro paréntesis Omar Y disculpa las interrupciones Pero eso formaba parte Del objetivo final Que era el cambio De la matriz productiva ¿No? Cambio de la matriz productiva No se obtiene Por un decreto Tienes que preparar A toda la sociedad Educación Salud Acceso a las nuevas Tecnologías Otras formas De trabajo Todo eso Entonces cuando yo Hace pocos días Leí en alguno De esos medios Que Moreno Anunciaba Un cambio De la matriz productiva En el Ecuador Me producía De supervivencia Porque hay que entender O sea No son emprendimientos Que vayan Dirigidos A generar riqueza Son emprendimientos De supervivencia O sea Es decir Hacer lo que pueda Para tener algún Algún ingreso Para sobrevivir Eso no es un emprendimiento O sea Conceptualmente No lo es Entonces Claro Te empobrezco Te afecto Tus condiciones de vida Te reduzco Los sueldos Entonces Te ves obligado A entrar En nuevas Actividades Entonces Con todo este mito De los ecuatorianos Somos superemprendedores La necesidad Es la que nos obliga A ser superemprendedores Porque Yo creo que Nadie O la gran mayoría De la gente Prefiere un trabajo Estable Prefiere un trabajo Estable Donde tenga un salario Mensual Que le permita Planificar su vida Ahora Incluso te afectan Eso Pero te decía El tema de los Infocentros Donde entra un debate Muy importante Y es el debate De Las empresas Públicas Y este no entender Que las empresas Públicas No solo tienen Una rentabilidad Financiera Algunas deben tener Y pueden estar Dirigidas Hacia la rentabilidad Financiera Pero en general Tienen que tener Una rentabilidad Social Tame Tame Vuela A destinos O volaba a destinos Donde ninguna Compañía aérea Comercial Cuyo objetivo Es la rentabilidad Financiera Va a volar Porque no son Rutas rentables Porque no te generan Ganancia Económica Los infocentros Si los infocentros Seguramente No te producen A CNT Un ingreso Adicional de recursos Pero en cambio Genera que Un montón De gente Que por otras Condiciones No podría acceder A tecnologías De la información A la comunicación No podría acceder A internet Puede acceder A internet Entonces ahí es Donde hay que Encontrar Justamente La importancia De defender De defender Las empresas Públicas Porque Ninguna Empresa Distinta Va a hacerlo Si harán Estos temas De responsabilidad Social Que son casi Un lavado De cara Para decir Que no son Tan explotadores Pero eso Pero eso Eso les deja A ellos A estas Empresas En la posibilidad De decidir Quién es El beneficiario De un servicio Y hasta dónde Da ese servicio Entonces Creo que ahí Y ahí está El kit Del asunto El corazón De la discusión De la importancia De las empresas Públicas Y es que Las empresas Públicas Aparte de vender Servicios Te garantizan Acceso Socializan En la comunidad El acceso A servicios Que de otra manera No podría tener Una persona Que recibe El bono De salud Humano No puede pagar Un servicio De internet Seamos objetivos O si no Todo lo que recibe Va a irse Hacia eso Tiene prioridades Tiene que hablar De comer A sus hijos Entonces ¿Cómo prioriza Un servicio De internet? Entonces Ahí es donde El Estado Tiene que entrar Y tiene que Proveer Esos servicios No desde Una visión De rentabilidad Económica Sino desde Una rentabilidad Social Una tasa Interna De retorno Como le llaman Social Y además Omar Con Con La pérdida Del empleo Con El aumento De la desocupación La mano De obra El trabajo Para no decir Mano de obra El trabajo Va a ser Nuevamente Para la dicha De una sociedad Como la nuestra La ventaja Comparativa Para atraer Más capitales Acá está Sobrando Mano de obra Está baratísima Venga Venga Al Ecuador Seguramente Luego Ajustarán Todo el marco Jurídico Para Hablar De la seguridad Jurídica En beneficio Del capital Como lo ha hecho Perú Durante muchos años En el modelo Peruano Y que hoy También tiene Una profunda Crisis Ese modelo Ese modelo Peruano Y que el coronavirus También ha desvelado Las fragilidades Las debilidades De un modelo Como ese Claro Entonces Totalmente Totalmente Javier O sea Yo te digo Si es que tú Como mandatario Consideras que un niño De 10 años Compre una botella De Coca-Cola Y venda Vasitos de Coca-Cola En los semáforos Un emprendimiento Estamos perdidos O sea Estamos perdidos Como sociedad Obviamente No se entendió nada Entonces Entonces Claro Y las condiciones De precarización Laboral Se hacen apetecibles Incluso para los Propios ciudadanos Cuando empiezas A perder garantías Entonces ¿Qué prefieres? No tener un empleo No tener un ingreso O trabajar bajo Ciertas condiciones Incluso de semiesclavitud A fin de poder Generar un ingreso Entonces empiezas A crear El ambiente propicio Las condiciones propicias Para que El neoliberalismo Entre y entre Con fuerza Es como Cuando dañas Los servicios De una institución Pública Yo nunca me voy a olvidar He tratado de encontrarlo No lo he encontrado Un audio Que circuló Con una conversación De Pablo Lucio Paredes En aquella época En la época De Durán Ballén Presidente del CONAM ¿Recuerdas? Del Consejo Nacional De Modernización Donde él comentaba La estrategia Que Mario Elgarresta Les había dado Para efectos De la privatización ¿Y cuál era la estrategia? Dañar el servicio O sea Hacer que el servicio Público Se vuelva tan ineficiente Que la gente Empiece a exigir Un cambio de modelo Y que se privatice Entonces un poco Si quieres Atrás de esto Hay una estrategia política Las reformas laborales De la ley humanitaria Son reformas laborales Que se vienen discutiendo En el país Desde hace dos años Dos años y medio Entre el Ministerio del Trabajo Y las cámaras De la producción Flexibilización laboral El tema de no De que no haya Un horario fijo De trabajo De ocho horas De lunes a viernes Sino que puedas Extender el horario Hasta seis días Y siete En algún momento Lo dijeron Sin importar el horario Entonces Sea madrugada Y de tales Para no pagar Horas extra Extraordinarias Suplementarias Una es El contrato por horas O este contrato De prueba A largo plazo Sobre texto Del emprendimiento O sea Una serie de reformas Que ahora están Plasmadas Digamos En la ley humanitaria Pero que eran Reformas que las venían Discutiendo desde antes En octubre Cuando se lanzó Hay dos cosas importantes En octubre Cuando se lanzó El tema de la eliminación De los subsidios De los combustibles Que ahora eufemísticamente Dijeron que es una banda Pero sigue siendo Eliminación de los De los subsidios Y que claro Ahora como el Barril de petróleo Está bajo El combustible está bajo Entonces que bueno Te bajamos el precio Mira que buenos somos Bajamos el precio De los combustibles Creo que no bajaron nada En la práctica No bajaron Sigieron con el mismo Precio anterior Pero al final Te ocuparon un momento Aprovecharon el momento Para decirte que te beneficia Pero al final Te va a perjudicar Cuando el petróleo Este a 90 100 dólares No vas a poder pagar El combustible Nomás Y eso va a encarecer todo Porque tiene un efecto Inflacionario enorme Hablaron del Incremento de dos puntos Porcentuales Al IVA Recuerda tú Que el propio vicepresidente Dijo que estaba en análisis Y que el presidente Tomará la decisión Después dijeron Que son buenos Y no nos subieron Nos hicieron el favor De no subirnos Y también habló El presidente En la misma cadena En que anunció La eliminación de subsidios Él habló Sobre una ley laboral Las reformas laborales Que iba a mandar A la asamblea Que al final No las mandó Porque hubo el estallido social Y obviamente Nadie le iba A pasar Leyes de ese tipo Aprovechó Esta pandemia Y la situación Crítica Para pasar La ley De estabilidad Fiscal Esta que envió Que tiene exactamente El mismo contenido Que la que ya fue rechazada Por la asamblea Entonces Aquí también hay un juego estratégico Y dentro de ese juego estratégico Está el tema De ir Afectando los servicios públicos De tal manera Que la gente Llega un momento Y dice Yo no quiero CNT Como está O sea Privatice Por Dios Pongan a alguien Que sea eficiente Y que haga que eso funcione Porque mi servicio Está malo Porque mi teléfono No funciona Porque el internet Se me cae a cada rato Entonces Es ir generando Esas condiciones Lo cual es muy perverso Porque en realidad Obviamente Es afectar a la gente Con una finalidad Que no es Beneficiarla Al final Porque El rato que privatizas No es que tú estás beneficiando A la gente La única oferta Es mejorarte el servicio Pero mejorarte el servicio ¿A qué costos? También ¿No? Sí Sí Hemos caído En todas esas trampas Y yo creo que ha sido Muy canalla ¿No? Incluso aprovechar Esta situación De no poder moverte Para avanzar En todas estas cosas Me recuerda incluso A lo que ha sucedido En Chile ¿Te acuerdas? En Chile En la emblemática Plaza Italia Hubo congregaciones De más de un millón De personas Que Que lo tenían Contra la pared La piñera ¿No? Y sus políticas Neoliberales Omar Antes de hacer Un pequeño corte técnico Que inevitablemente Tenemos que hacerlo Ya habíamos conversado Sobre eso Quiero dejar Planteado Planteado el tema Porque te introduje Para recordarle a la gente Aunque quizá Innecesariamente Porque la gente Lo sabe Como expresidente Del Consejo Nacional Electoral No sé si se llamaba así En tu época Del 2009 Al 2011 A mí me tocó inaugurar El Consejo Electoral Antes de la tribunal Exacto Y ahí es cuando Se dividen Las atribuciones De 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 la institución Electoral Una parte Como operativa Que manejan Las elecciones Y otra parte El contencioso Que resuelve Las Las diferencias Las disputas Los temas legales ¿Por qué en estos días Según tu óptica Estamos hablando A cada rato Del Consejo Nacional Electoral ¿Qué lo ha vuelto? No sé Yo no quiero plantear Como que si fuese Un tonto ¿No? Estoy consciente Que en 2021 Tenemos elecciones Pero Se habla mucho Del Consejo Nacional Electoral Hay Personas que están Metiendo la mano En el Consejo Nacional Electoral A pesar de Que tenemos Un código De la democracia Que habla Nítidamente De las facultades Que tiene Ese Consejo Nacional Electoral Privativas Absolutamente Privativas ¿Qué está pasando Según tu lectura? Así es A ver Bueno Obviamente Se acercan Las elecciones Ese es El primer elemento Estamos A siete meses De las elecciones Y obviamente El debate Frente al tema De las elecciones Empieza a exacerbar Y obviamente Tiene que ver esto Con cómo está La correlación De fuerzas Políticas Y electorales En este momento Y esto que Para mí Ha sido un hecho Y creo que para todos Un hecho muy claro Los tres años De este intento De proscripción De un sector político Me refiero básicamente A todo el sector De la revolución ciudadana Alrededor de Rafael Correa Por cualquier vía Lo que En lo jurídico Llaman el lawfare Pero que también Puede darse En lo administrativo Es decir Al generar impedimentos O condiciones De desigualdad Que te impidan La participación De esos Actores políticos Pero también Un impedimento Y una limitación Que terminaría Dándose Hacia los ciudadanos A los cuales Les vas a limitar Su derecho A elegir A quien Ellos crean Es la persona Idónea Con total libertad Porque si tú Eliminas A uno de los actores De uno de los actores Principales O el principal actor En el proceso electoral Estás dejando A toda la gente Que pueda tener Afinidad con ese sector Sin la posibilidad De escoger A quien podría ser El candidato De su preferencia Entonces es muy complejo El tema Y creo que tiene que ver Insisto Con toda una estrategia Cuando tú escuchas A voceros del gobierno Hablar sobre Cuáles han sido Los éxitos Del presidente Moreno Entonces te hablan De Hemos ganado Independencia de funciones Hemos ganado En democracia Hemos ganado en tal Pero todas esas cosas Tienen que ver Con una acción Específica Premeditada Estratégica Contra un actor Contra un actor Político Entonces Como ese actor Sigue gozando Del Del Afecto de la gente Del cariño De la gente De la preferencia De la gente Entonces Tratemos de eliminarlo Es como que quieras Igualar La liga española De fútbol Diciendo que ya Messi no puede jugar Porque es demasiado bueno Entonces juguemos Con todos menos con Messi Solo él no puede jugar Porque es demasiado bueno Entonces Genera un Desequilibrio En la competencia Entonces pongamos Solamente a jugadores Mediocres Para que Para que la competencia Sea un poco más 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 igualitaria Ese es un poco El fondo de todo esto Pero la democracia Implica que todos los actores Tengan el mismo derecho A participar El mismo derecho A elegir y ser elegidos Eso es la democracia De la que tanto Se llenan la boca Entonces ¿Hemos ganado en democracia? Absolutamente no Javier Absolutamente no Hemos retrocedido En términos de democracia Y institucionalidad Enormemente Y parte de lo que pasa Es del consejo electoral Los conflictos Al interno Del consejo nacional electoral Donde entre cinco personas No pueden ponerse de acuerdo En nada Creo que una resolución La sacaron Por unanimidad Todo el resto Siempre tienes tres a dos ¿Por qué? Porque ahí se están reflejando Todas estas diferencias Que al final Políticas que existen En la sociedad Y que el consejo No debería Finalmente reflejar Esas diferencias Porque como Ente administrativo Su obligación Es garantizar Los derechos de participación De todos y todas No de unos actores O de otros O jugar al juego De la descalificación O la proscripción Como muchos pretenden Es buena Ese símil Que has hecho Con el fútbol Y la liga española ¿No? Saquemos al mejor Tampoco quiero decir Que Rafael Correa Es Messi No estoy queriendo Decir eso ¿No? Pero saquemos al mejor Para que se equipare El campeonato Pero el resultado Va a ser Que lo equiparaste Para abajo Exacto Exacto O sea igualaste Hacia abajo Entonces como No puedes igualar Entonces hagamos Que todos sean En el mismo nivel De mediocridad Para que ahí sí podamos Tener posibilidad Para que algunos actores Ahí sí puedan tener posibilidad Coincido contigo O sea no es una comparación En términos de una persona Sino en términos De la intención En el fondo Y es esa intención De igualar hacia abajo O sea de hacer que Finalmente actores Que en otras condiciones Y en una condición De juego normal Una condición De competencia normal No tienen ninguna Posibilidad real Tratar de generar Esas posibilidades Esas condiciones Condicionar el escenario Para que realmente Pudiese ser Y en un sentido específico En el sentido De proscribir a uno Es decir Peor todavía No solamente es que Te elimino al jugador No Te mando a alguien Que le rompa las canillas Para que no pueda jugar Entonces ahora sí jugamos Porque estamos iguales Porque ya le rompimos Las canillas Al mejor Entonces O al que marca La diferencia O al que Tiene más posibilidades Finales De ganar O sea como quieras verlo Entonces Todavía es más sucio Porque es mandar A un matón A romperle las piernas Es un poco Lo que pasó Con Maradona En el último mundial Que jugó Te acuerdas Del jugador boliviano Que se pasó Pateándole en toda la cancha Le perseguía Solo para patearle Tratando de lesionarlo Es un poco eso Entonces Bueno Lo que tú decías Sobre el tema De la institucionalidad En efecto Hay una variante Importante En el tema De la institucionalidad Con respecto a La antigua norma electoral Donde el tribunal Cumplía las dos funciones Tanto la función Administrativa De las elecciones Operativa De organizar elecciones Como la función jurisdiccional Que se llama Es decir La de Tratar todo aquello Que condebe Infracciones electorales O reclamos De las organizaciones Políticas Estaba todo concentrado En ese mismo organismo Ahora tienes Dos organismos El consejo electoral De valor administrativo Y el tribunal Contencioso Es quien juzga Y revisa Los actos Del consejo Nacional electoral Esa es La nueva configuración Institucional Entonces por eso Cuando hablan De que el consejo Podría sancionar A alguien Eso no es real El consejo No tiene esa capacidad De sanción Pero podría Exhortar Al contencioso Podría No exhortar Tendría que presentar Una denuncia O sea Porque el contencioso No puede actuar De oficio Entonces un exhorto Implicaría que Le digas al consejo Al tribunal Actúe de oficio Tendría que presentar Una denuncia Y si se configura Una infracción Que también Eso es otro tema Que está en discusión En este momento En el debate público Para mí No hay una infracción Aún Aún no hay una infracción No es que El tema De la decisión Del contralor Es un tema Inminente Y que ya implica La destitución Es un proceso Que tiene que darse Dentro del ámbito Administrativo Y que es un proceso Además muy largo Muy muy largo Porque Recién han sido Notificados Con una Predeterminación De responsabilidades A ver Tenemos un problema Técnico Omar No te estamos Escuchando Estamos de vuelta Con esta entrega De Palabras Sueltas Le reitero Este día Miércoles 24 Sí 24 de junio De 2020 Hoy mismo Estamos Grabando el programa Cuando será el día Que tengamos las condiciones Para hacerlo en vivo Que tengamos La suficiente Tecnología Una consolita Yo que sé Ya Podremos conversar Con los compañeros Compañeras de Colectivos Ojalá algún día Puede hacer eso Por ahora Tenemos que grabar Editar Y proponérselo A usted Este mismo día En la noche Omar Simón Que es nuestro invitado Con él Hemos venido Desarrollando Nuestra conversación Omar Sí Nos quedamos En esta Cosa Que tú Prácticamente Te toca poner En marcha Como presidente Del Consejo Nacional Electoral Que divide Se divide en dos El Consejo Nacional Electoral Y hoy Estamos Ante una situación Ya nos has aclarado Que el Consejo No le puede hacer Un exhorto Al contencioso Electoral Tiene que hacer Una denuncia concreta Pero además Esto quisiera Que también se lo cuentes A la gente El contencioso No se toma Demasiado tiempo Para pronunciarse Estamos ante Procedimientos Más bien Muy rápidos Muy Muy expedito Exactamente Exactamente A ver Lo primero Que creo que hay que aclarar Y esto Creo que hubo una manipulación De los medios De comunicación Fundamentalmente De los grandes medios Y de algunos actores Interesados en las redes De Convertir esta situación En una situación De una crisis Invinente Ya O sea Tú leías Lo que decían Las redes Lo que decían Los medios O veías Escuchabas Lo que decían Los medios De comunicación Lo leías también Y era Ya El controlador Destituyó a tres consejeros Del consejo electoral Ya se cambian Los consejeros Del consejo electoral Se genera una nueva mayoría Y de tal Incluida la presidenta Incluida la presidenta Exactamente Eso no es verdad O sea Apartamos de que Es una predeterminación De responsabilidades Es decir Es como una especie De advertencia Donde además El consejo Tiene treinta días Y me parece Que son treinta días Laborables Para responder Sobre eso Descargar O sea Presentar sus descargos Es decir Nosotros sí cumplimos Yo creo que sí Lo que había sido Observado originalmente Que era revisar La legalidad De estas organizaciones Tomamos una resolución En esa resolución Hicimos un análisis jurídico Y determinamos Que la situación legal De estas organizaciones No tiene Ningún problema Cuatro organizaciones De las cuatro organizaciones Entre ellas Fuerza Compromiso Social Así es Son cuatro organizaciones Fuerza Compromiso Social Podemos Justicia Social Y una cuarta Que no recuerdo el nombre Que es la más reciente De más reciente creación Entonces dice Ok Le manda En su primera Observación Le dice Revisa la situación jurídica De estas organizaciones Esa es la recomendación El consejo Recoge El informe Hace un análisis jurídico Adopta una resolución Y dice No hay ningún problema Esas resoluciones Están en firme Esas organizaciones No tienen Ningún Ningún problema En seguir participando Porque adicionalmente La norma electoral Es clara En qué procedimientos O cuáles son los procedimientos O los casos En los cuales se extingue Una organización política Y obviamente El tema del informe De la Contraloría O una recomendación De la Contraloría No está incluido Dentro de esa lógica Entonces Ok Eso es lo que pasa En ese momento Luego viene Este informe último Donde el auditor interno Del Consejo Electoral Dice No se cumplieron Las recomendaciones Y se cambia Y se hace Una nueva recomendación Dice Elimine las organizaciones Políticas Ahora Esto Yo particularmente Creo que no se puede Porque la Contraloría No puede La auditoría Gubernamental Dice además Un artículo de la ley Muy claramente Estaba justo Viéndolo La auditoría gubernamental No puede Modificar Resoluciones O decisiones Tomadas por la autoridad En el ámbito De su competencia En este caso Por la autoridad electoral Porque la norma electoral Es de Es de aplicación E interpretación Privativa Del Consejo Y el Tribunal O sea Nadie más puede Interpretar las normas Electorales Y hay un montón De casos Claro No bullidos No públicos Donde efectivamente El Consejo Actuado Y el Tribunal Han actuado En esa En esa potestad Entonces No hay Para mí Finalmente El Consejo Tendrá que Dependerá su estrategia Digamos Cómo la aplica En 30 días Responder Si quiere hacerlo antes Lo hará antes A la Contraloría Ratificándose en que La Sanción No procede Porque finalmente Cumplió La recomendación Y por qué Y por qué Esta otra Recomendación No la va Cumplir O no la Puede Cumplir Entonces Creo que Se está queriendo Es parte Un poco De esta Intención Siempre De los medios Y la opinión Pública De De exacerbar De generar Un debate En torno A esto Y entonces Quién va a ganar Quién es más fuerte Quién es más macho Quién es más rápido Si el Consejo O la Contraloría Pues hay que seguir El procedimiento Administrativo Y ahí es donde Yo digo Que no se configura Lo que mucha gente Ha dicho ahora De un tema De interferencia ¿Y por qué No se configura? Porque no es Inminente Porque no ha Provocado Ningún Acto Administrativo Adicional Que impida El normal Desarrollo De las elecciones Pero no quiere Tendrá que seguir Pero no quiere Ir hacia allá No quiere ir Hacia allá Precisamente A ver Te voy a poner Un ejemplo A ver Mañana un candidato No es calificado En las elecciones Porque no cumple Los requisitos Por cualquier cosa Por ende de cosas Las causales Que tiene la ley El Consejo No lo califica Va al tribunal Contencioso Que sería lo lógico Y el tribunal Contencioso dice Ratifico lo que dijo El Consejo Usted no puede ser Candidato Y va al juez De tránsito De Chachimbiro Para poner un ejemplo Para poner un nombre Va a un juez Y presenta un recurso Extraduridad de protección Porque le están violando Sus derechos de participación El hecho de que haya Presentado el recurso De protección No implica que el juez Este interfiriendo En el proceso electoral Pero si el juez Falla O sea Ella emite una sentencia Y ordena Que se le califique La candidatura En ese momento Hay interferencia En el momento En que el acto En este caso Jurisdiccional El acto del juez Se ejecuta En ese momento Hay interferencia Entonces en ese momento Se configura La infracción electoral Y el consejo Y el tribunal Puede entrar a juzgar A ese juez Por esa infracción electoral Entonces yo digo Estamos En este típico ambiente Donde Lo que se busca Y creo que los medios Tienen mucho Mucho que ver con esto Se busca generar Un ambiente De De crisis De De pugna De poderes Y creo que Lo que más cabe aquí Javier Es ser ponderados Ser ponderados Unos y otros Es decir Que No se anuncie Las cosas Como Hechos fatales Si no se 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 explique bien A la gente De que se trata Ni tampoco Se entre en la lógica Esta de Quien es el más macho Digo yo O sea El consejo Tiene muchas razones Para sustentar su decisión Y eso es lo que tiene que hacer Y sobre eso Tiene que Generar La discusión Y el debate Es decir Porque yo Como consejo No voy a acatar Una discusión así Y considero que no cabe Ningún tipo de acción Administrativa Y el contralor Tendrá que argumentar En cambio a favor De Porque él considera Que si efectivamente Podría tener Yo te digo Esto es un análisis Muy general Muy desde fuera Digamos Del deber ser Mi posición es clarísima Mi posición es Absolutamente clara De que No se puede Acatar una disposición Que Finalmente No tiene Un sustento En la constitución Y en la ley Y en las facultades Propias de cada institución Este es mi punto de vista Ahora Simón Omar Simón Perdón Omar Te puse el apellido Como nombre Pero no importa Hasta siempre De todas maneras Te define No es precisamente Una de las cosas Que se busca Es crear el conflicto Enervar el proceso Y podamos llegar Incluso A la postergación De las elecciones Darle más plazo Yo sostengo Es mi posición Y puedo decirla ¿No? Yo sostengo Que Estos meses Que le quedan Al gobierno De Moreno Son catastróficos Para el Ecuador Por el ritmo Al que ha ido Este gobierno Destruyendo Todo lo que se levantó ¿No? Arrasando Con la institucionalidad Darle más plazo A esa lógica Es seguir Destruyendo La institucionalidad Y solo Construyendo Los pilares Para que el neoliberalismo Sea inevitable En el Ecuador A ver Lo que tú dices Es absolutamente cierto Mira La conformación De una De una comisión De expertos Económicos Que además Todos sabemos Cuál es su origen Y cuál es su forma De pensar Y qué han hecho antes Porque adicionalmente Tampoco son ángeles caídos del cielo Tienen una historia El principal Fue gerente Del Banco Central En la época Previa al feriado bancario De la quiebra Del Banco Continental Que es la antesala Al feriado bancario Y con unas decisiones Exacto Y con unas decisiones Sumamente controversiales De ahí De unas resoluciones Bastante cuestionables Pero bueno Sabemos que no son Y sabemos cuál es Su línea ideológica Entonces conformar Y entrar en un proceso De renegociación Por ejemplo De la deuda En este momento Que no sabemos En qué término se va a hacer Donde además Hay unas cosas De confidencialidad Donde nunca sabremos Si no después De muchos años Cuando alguien Destape la olla Cómo se renegoció A quién benefició En qué condiciones Se lo hizo A puertas de cerrar El gobierno Es decir Es prácticamente Dejarle Al siguiente gobierno A quien venga Con Con ese tema Ahí Que no sabemos En qué condiciones Va a ser Y qué grados De libertad Finalmente va a tener Para gobernar O sea Tratar de blindar Cierto tipo de cosas Incluido el manejo De la deuda La administración De la deuda Hacia el próximo gobierno O sea Entonces Esas son las cosas Las que tenemos Que estar muy atentos Y estas otras cosas Sí Puede ser una estrategia De caja china Yo estoy de acuerdo contigo Es decir Lanzarte este tipo de temas Para que la gente Se entretenga En la discusión De si es que el uno Tiene razón El otro no tiene razón Si el contralor Puede destituir Al consejo electoral O el consejo electoral Al contralor Y si es que esto Pasa mañana O pasado mañana Y entonces ya Sí Son cajas chinas Ahora En términos de El calendario electoral Que es uno de los temas Que se han estado debatiendo Y ahorita Acabo de ver Hace un momento En el corte Que Paul Carrasco El principal Del movimiento Podemos Denuncia Que ha sido Combinado A que apoye El tema De la prorrogación De un mes De las elecciones Hasta que La sentencia Contra Rafael Correa Se ejecutoríe Lo dice él No lo estoy diciendo yo Entonces Tú ves Entonces A ver No hay que ser Genios Ni nada Para darte cuenta Que todo esto Tiene una intencionalidad Y lleva hacia dos cosas Lo que tú dijiste La caja china Por un lado Y el otro lado La proscripción O sea El cómo lograr Que este actor No entre en escena Y no tenga ninguna Posibilidad de participar Ni él Ni su grupo político En las elecciones Entonces Tú vas viendo Cómo se va configurando esto Y dices Finalmente Claro O sea ¿Dónde están las garantías De la elección? ¿Dónde van a estar Las garantías De la democracia? Este hecho El hecho De que Haya duda O un cuestionamiento Sobre la legalidad De organizaciones políticas Te pone en duda Todo el proceso democrático Porque si en efecto Digamos El supuesto De que fuese ilegal El hecho De que puedan participar Ya le pone Un matiz De ilegalidad A la elección Entonces ¿Por qué se lo hace? ¿Cómo se lo hace? ¿Es afán de protagonismo? ¿Qué es? Es un poco Incomprehensible El controlor Te puedo argumentar Es decir Yo estoy En un proceso De control Y mi proceso De control Es independiente De las fechas Del calendario electoral Yo ejerzo control Permanente Y esto es parte De mi ejercicio De control Pero la contraloría Omar La contraloría También como institución Tiene unas normas Que la rigen plenamente ¿Para qué está La contraloría? Todos sabemos Para qué está La contraloría Entre sus funciones Fundamentales Aunque a veces No se cumple Tampoco eso Está El tema De la corrupción Y en esta Crisis Por el coronavirus A lo que hemos asistido A esa Un destape brutal De la corrupción En medio Más miserable Todavía Porque en medio De esta crisis Cuando tienes La emergencia Hospitalaria Hay gente Que se dedicó A sacar ventaja De eso Para enriquecerse Personalmente Ahí tiene Un montón De trabajo La contraloría Para realizar ¿No? Ahí debería estar Metida Investigando Todo lo que pasó En todos esos Procesos De contratación Y está metida En el tema Electoral Metiendo las manos En el tema Electoral Eso es lo que llama Profundamente También la atención Claro Hay un tema De timing Coincidencias De cosas Pero la Contraloría No, yo lo digo Podría argumentar La contraloría Sin problema Es decir Yo ejerzo Mi función De control Esto es un informe Que ya se lo hizo Previamente Sobre el cual Estamos analizando Si se cumplió O no las recomendaciones Y estamos avanzando En ese proceso Es decir A mí no me cuestiones De esa parte Y puede tener razón Es decir Por eso es que Más bien El tema Tiene que ir Hacia el fondo Hacia el fondo Que es Si es que esto Tiene una base legal Si es que es posible Hacerlo Si es que Esta disposición De la contraloría Tiene que acatarle El consejo electoral O no Yo ya di mi punto de vista Solamente estoy haciendo Una Una perspectiva Más De contexto Entonces Ahí es donde Debe estar la discusión Yo insisto O sea Lo peor que puedes hacer Como autoridad Es caer En esas discusiones Más de corte personal Y de quien es el más macho En definitiva O sea Incluso para orientar A la opinión pública Y orientar a la ciudadanía Tienes que Generar argumentos A mí no me pareció Adecuada Al margen de Cualquier consideración Política La declaración de ayer De la presidenta Del consejo Me pareció apresurada Me pareció Caer en ese juego De confrontación Que no le conviene Que no le interesa Tampoco a la institución Porque ¿Qué es lo que Tiene que darte El consejo electoral En definitiva Javier? Certezas Tranquilidad Que la gente confíe De que la elección Está en buenas manos De gente que conoce De su oficio Que sabe cómo Organizar una elección Y que además Tiene como prerrogativa Y el punto principal La defensa Y la protección De los derechos De participación Que pueden Verse afectados Pero estamos Como tú también Lo has reconocido Estamos en una fragilidad Institucional General En la sociedad Ecuatoriana Y eso también Nos prende Unas lucecitas De alarma Y de alerta ¿No? Porque Un poco preparándome Para esta conversación Contigo He seguido Lo que están diciendo También otros Ex-presidentes De la función Electoral Por ejemplo Jorge Acosta Fue presidente De la función Oso también Fue presidente De la función Electoral Acosta dice Una cosa Que me parece Que hay que tomar En cuenta Que hay que discutir La Estar Prendiendo Alarma ¿No? Si no Desvelamos Que la Contraloría Se está metiendo En terrenos Que no le corresponden Que no le corresponden Si alguien No le dice A la Contraloría Hasta aquí No más puede llegar A usted Puede pasar Dice Acosta Por lo menos Le escuché En una entrevista No sé si Le escuché bien Que incluso Anunciado El resultado De una elección Si al Contralor No le decimos Que no se meta Se queda acostumbrado A meterse en todo Ya lo hizo En octubre Recuerda En la mesa final De negociaciones En aquella noche De octubre Después de De todo el relajo Social que tuvimos Ahora lo hace En el periodo Electoral Y que tal Si programaban Los resultados El Contralor Dice No, no, no Yo he hecho Una auditoría Y esos resultados No son el fiel reflejo De lo que la gente Expresó En las urnas Así que el ganador Es este O cual binomio Podemos llegar A estos escenarios Omar Parecen Exagerados Parecen demasiado Kafkianos Pero es que Hemos estado Construyendo eso En el Ecuador A ver Javier Yo creo que Todos los escenarios Últimos Referentes a la justicia Y un montón de cosas Son kafkianos O sea Es decir ¿Qué nos llama la atención? O sea Ya nada nos puede sorprender Lo que dice Jorge Es así Es real Es decir Si es que tú permites Que la Contraloría O sea como Consejo Electoral Como Función Electoral Permites que la Contraloría Intervenga En cosas que son privativas De otras funciones del Estado Te voy a poner un ejemplo Y este es súper claro Y muchos abogados Que estarán escuchando Y lo van a entender Perfectamente La Contraloría puede auditar Al Consejo de la Judicatura Sin duda lo puede auditar Puede revisar Cómo gastó los recursos Cómo gastó los recursos Cómo hizo los procesos De contratación Una serie de cosas En el ámbito administrativo Lo puede hacer Pero nunca jamás Podría entrar A revisar una sentencia Y peor Disponer que se revoque Una sentencia Es lo mismo Es exactamente lo mismo Es decir La Contraloría puede auditar Cómo se contrató el software Puede incluso auditar Como elemento Para su decisión Sobre la gestión administrativa Auditar el proceso De verificación de firmas Como tal Pero dirigido ¿Hacia quién? Hacia el funcionario público Responsable de La gestión y la administración Cómo se contrató el software Si se hizo Siguieron los procedimientos Si finalmente La verificación Se hizo o no adecuadamente Eso puede hacerlo Pero no puede Finalmente Revertir La decisión De la autoridad competente No podría No puede llegar A la conclusión De que Las organizaciones políticas Están ilegalmente Registradas Además porque hay Una serie de elementos Adicionales Que están en juego Si es que El CNE No hizo bien La verificación De firmas De las organizaciones Políticas No es responsabilidad De la organización Política Es responsabilidad Dentro del control Es responsabilidad De él Entonces ¿Quién tiene que Responder administrativamente Sobre eso? El CNE Por supuesto Pero no las organizaciones Políticas No corresponden El pedir la eliminación De una organización Política Es una sanción A quien no corresponde Sancionar A quien no compete Sancionar Entonces Ese es el punto central Entonces claro Si es que ahora Se eliminan Unas organizaciones Políticas Por un informe De la Contraloría Mañana entonces Cambiemos el resultado De las elecciones Por un informe De la Contraloría Seis años después Dices que Según el análisis De la Contraloría El software Que se utilizó Para el escrutinio No hizo los controles Adecuados Para evitar Las diferencias Numéricas Se me ocurre ¿No? No controló Las discrepancias Numéricas De la elección Y entonces Esto hace que Se revierta El acto administrativo De proclamación De resultados Y volvamos A la fase anterior Entonces el presidente Que fue presidente En ese periodo No es presidente Entonces hay que Eliminar Ese nombramiento No No tiene ningún sentido Porque además La ley electoral Tiene unos plazos Y lo que tú dices Los plazos De la ley electoral A diferencia De cualquier otra norma Son súper cortos Y perentorios Es decir Se obliga Que sea en muy corto tiempo Y muy ejecutivo En sus decisiones Entonces Esa es Esa es la discusión Y tienes un órgano Además Que hace Control De esa gestión De la gestión Relativa a la Aplicación de las normas Del código de la democracia Para Para ser Parte del Contencioso electoral Si debes De tener Formación Jurídica Si debes De ser Un abogado En el consejo Si puede ser Arquitecto Cientista social O cualquier otra cosa Como lo estamos viendo Ahora A ver Si en efecto El contencioso Si te obliga A requisitos Similares A los de un juez A los de un juez De la justicia ordinaria Digamos En el caso Del consejo electoral No No te exige Un tema De una formación Profesional en derecho O este tipo de cosas Lo que si te exige Es de experiencia Tener Acreditar Conocimientos En materia electoral Para que puedas Ser finalmente Consejero No es que necesariamente Así ha pasado No es que necesariamente Quienes están En el consejo Efectivamente Cumplían Estos requisitos De experiencia Conocimientos En materia electoral Pero Es más laxo Porque es del órgano Administrativo También Podría decirte Tienes que tener Conocimientos Sobre administración O tienes que tener Conocimientos Sobre logística O informática Porque son Todos los elementos Que están alrededor De eso ¿No? Tú eres Un analista Político Todos los días Estás metido En esto Debes de jugar Ajedrez Debes de jugar Go Debes de hacer Un montón de escenarios En las especulaciones Políticas Que haces En los consejos Políticos Que das Probablemente A tus Y bien Hagamos un ejercicio Diana La presidenta Diana Atamay Es de Pachacuti Por lo menos Es de su matriz ¿Cierto? Sí Así es Luis Verde Soto ¿Cuál es la matriz Política De Luis Verde Soto? ¿Con quién tiene ahora Vinculaciones Políticas? Yo desconozco Cuáles son Sus vinculaciones Políticas Actuales Lo que sí Recuerdo Que él incluso Fue Me parece Que asesor De Rodrigo Borja O sea Digamos que era Socialdemócrata En aquella época Luego Le perdí la pista Me parece Que fue a vivir Se fue a vivir En Bolivia Y ahora Último Que regresó Y bueno Tiene una cátedra En la UDLA En la Universidad De La Reate Y resulta que Ahora mucha gente De la UDLA Está vinculada al gobierno Incluido el ministro De Salud Y Augusto de la Torre Me parece que es Como un profesor Externo De De La UDLA Y Albornoz Desde el decano De Economía Que también está En la Comisión Esta Económica Entonces parece que Hay una vinculación Fuerte con el gobierno De la universidad De La Reate Y básicamente Me parecería que Hay un acercamiento Muy fuerte Pero bueno Eso es Hay la pelea Entre negros Como se dice Pero Pita Enrique Pita Su vinculación Es más bien Social Cristiana A ver Enrique Enrique tiene Mucha experiencia En el tema electoral Mucha, mucha experiencia Él fue vocal Del Tribunal Supremo Del Tribunal Provincial Electoral del Guayas Durante mucho tiempo Fue mi director Provincial En mi época En la época Que yo fui presidente Del Consejo Electoral Él fue director provincial Del Consejo Electoral De Guayas Un Buen funcionario Un buen funcionario Muy apegado A La norma A los procedimientos Entiendo Y él Cuando fue vocal Fue también De la izquierda Democrática En Guayas Cuando fue vocal Del Tribunal El Tribunal Era designado Por Las siete Fuerzas Políticas Más Votadas En el país Y eso se replicaba Obviamente Tanto en la conformación Del Tribunal Supremo Como en la conformación De los provinciales Entonces Ese es del origen Digamos De Enrique Entiendo que Como Extrañamente El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Decidió que La Constitución Lo que decía La Constitución No era lo que había que hacer Y cambió El reglamento Para La designación De consejeros Del Consejo Electoral Creo Para Conformar El Consejo El Consejo Electoral Pero Yo confío en la independencia De Enrique Porque cuando fue mi funcionario Actuó con esa independencia Siempre Y cuando estuvo En el En el tribunal Actuó con independencia Incluso recuerda Que esa fue la época En la que Alvarito Pedía En la primera En la segunda vuelta En el 2007 2006 Contar voto a voto Porque no sé qué Y Tenía Ponce Como vocal En Guayas Y prácticamente Ya estaban decidiendo Reabrir Todas las urnas De Guayas Para recontar Todos los votos Y Pita Fue una de las personas Que frenó Esa situación Que no tenía Ninguna base legal Ni nada Pero que Finalmente había Un interés político En hacer Entonces yo creo Que Enrique Es un buen funcionario Lo conozco Lo conozco personalmente Entonces puedo dar fe De él Cuando fue Funcionario En En mi época Cuando busco Los orígenes No busco Descalificaciones Tampoco No busco Descalificaciones Porque Esa es una práctica Que nos ha hecho Mucho daño No No debatir Lealmente Sino descalificar Esa es una práctica Horrorosa Que hemos tenido Los otros dos ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? A ver Entiendo Bueno Como decía Diana Tamayín Habría sido postulada Entiendo por Pachacuti Bueno Ella Tiene una amplia Trayctoria política Siempre relacionada Con Pachacuti La Conaye Y de tales No sé si fue Pachacuti Creo que fue La Conaye La que le postuló A Diana Tamayín Esther Acero Que es Fue postulada Presentada Su opción Por Alianza País Y José Cabrera Por el Partido Social Cristiano Es decir Esas son Las fuerzas políticas Que están ahí Sobre Verde Soto Por lo menos En los documentos Dice que le postuló La Comisión Cívica Algo De Guayaquil Bueno En Guayaquil Siempre hay Estas comisiones cívicas Entonces no sé Cuál de todas es Porque Siempre hay como varias Hay la Pelucona Hay una que son Más populares No, pero aquí también En Quito las hay Aquí en Quito También hay Por supuesto Abundan las comisiones Sobre el tema De corrupción También Les encanta Les encanta Claro Y tienen ojos tuertos También Miren lo que quieren mirar Mira vamos terminando Omar Siempre agradeciéndote La predisposición Para este diálogo Hablaste Hiciste un simel Con el lawfare ¿No? Cómo se usa El aparato administrativo Para aniquilar No a un rival político Sino a un enemigo político ¿No? Ahora podríamos decir Haciendo una Paráfrasis Podríamos decir Que estamos en el Electoral fair Hay una Guerra electoral Que se pretende Manipularlo todo En el lawfare Es importante Los medios de comunicación Son importantes No se puede hablar Del lawfare Sin los medios de comunicación Y yo creo Que en este Electoral fair Tampoco lo podemos Definir Sin la presencia De los medios de comunicación Son ellos Los que están armando Todo este Despelote También Por supuesto Te decía al principio Quienes están generando Este ambiente De crisis De confrontación De pugna Son los medios de comunicación Porque si haces una lectura Objetiva del tema O sea Nada de lo que están diciendo Y planteándolo Es como están planteándolo O sea Tiene unas connotaciones Tiene unos detalles De los cuales No se están hablando Y son esos detalles De los importantes Dentro del debate Ya si quieres tener Un debate racional O sea Si quieres tener Un debate De lucha en el lodo Por supuesto O sea Lanza cualquier cosa Y a ver Que cae Entonces A ver Ambos son Tienen la misma matriz Y el mismo propósito Javier El lawfare Tiene el mismo propósito De que a través De la justicia Tú Trates de Proscribir Políticamente a alguien Es del mismo objetivo El objetivo es Exactamente el mismo Y para que se dé El lawfare Tienes Obviamente Una justicia Condicionada Que actúa Políticamente Que trata de ser El dirimente De las diferencias Políticas Se convierte En dirimente De las diferencias Políticas Tienes unos medios De comunicación Que te generan El ambiente ¿No es cierto? Estos medios De comunicación Que juzgan Y dictan Sentencia En sus En sus En sus líneas Que es exactamente Lo que querían bajarse De la ley de comunicación La ley de comunicación Era muy clarita De cómo tratar Los temas De los temas Judiciales ¿Por qué? Porque hay un debido Proceso Y hay una garantía Que no es una garantía Solo de la constitución Es una garantía De los derechos humanos De la presunción De inocencia Que es decir Que tienen que probarte Ser culpable Hasta que no te prueben No eres culpable Pero los medios Que generan esto Y te generan un ambiente Entonces también Condicionan de alguna manera La actuación de los jueces Es decir ¿Qué juez se va a atrever? Hay una caricatura Maravillosa Te la voy a mandar Por Whatsapp Que es el juez El secretario Del juzgado Y una televisión Y el juez Está viendo la televisión Uy, uy, uy Dice Ya mismo dictan Sentencia Que te refleja Mucho De cómo está operando Esta manipulación Entonces El hinchamiento mediático Te destrozo Te acabo Moralmente Socialmente Destrozo Tu reputación Entonces no hay opción Eres culpable Y eso La sociedad Recoge eso Por supuesto Porque está influenciada Su opinión pública Está De alguna manera Intermediada Permeada Por los medios De comunicación Por eso es la importancia De las redes Porque en las redes Tú puedes refutar Y puedes recibir Otra información Que no No intermediada No mediada También pésima Pero las redes No llegan a todo el mundo Ya lo hemos visto Exacto Exacto Pero tampoco Ya todo el mundo Creen en los grandes medios Ese es otro detalle O sea Mucha gente Ya tiene muy serias dudas Sobre la veracidad Con la que actúan Los grandes medios Pero los grandes medios Los grandes medios También son Las películas Que vemos Los shows Que vemos Todo eso forma parte Del aparato ideológico De los grandes medios Por supuesto Yo te digo Podría decir Cientos Si no miles Decenas de películas Y de series Que tienen mensajes Súper teledirigidos Pero Tremendamente Teledirigidos Había una serie Una serie Que se llama No me acuerdo Ahora el nombre Pero es una conversación Se supone que es un tema De narcotráfico Sitiados O alguna cosa así Un tema de narcotráfico Donde un gringo Habla de Un embarque Que sale del Ecuador Y va a Bélgica Y donde está El que ya sabemos Una cosa así O sea El diálogo Parecía escrito Por Andrés Paez Pues Yo vi hace poco Una serie Y lo puedo decir En Netflix No importa Trotsky No era un Santo Trotsky Nadie puede sostener eso Pero qué manipulación En esa serie ¿No? Y estamos Cargados de estas cosas Todos los días A cada rato Habíamos hablado De Electoral Fair Llegaste a ver Alguna vez La serie Comandante Que además Aquí se transmitió Por Teleamazonas En televisión abierta Y en plena campaña Electoral 2017 Era una serie Sobre Chávez O sea Pero O sea Era una cosa Así que decía Ya por Dios O sea Tengan un poquito De pudor O sea Era todo Chávez era todo ¿No? O sea Todo lo malo Imaginable Que la sociedad Podía generarse Bueno Como te decían Los comunistas Comen niños Eso te decían En la Guerra Fría Y hombres escritos Por la CIA Parece ¿No? Exactamente Entonces claro Tienen una función De adoctrinamiento Ahí Recuerdas Debes haberlo leído Y mil veces Cómo leer El Pato Donald Donde Básicamente Ahí te explican Cómo es el juego Este ideológico No los malos Con barbas enormes ¿No? Trajes verdes Borrita Militar Y barbas enormes ¿Quién es? Fidel Castro Por supuesto No hay duda A ver Quiero agrancharte Porque ya mismo Nos tenemos que ir Omar Un pronunciamiento Sobre esto Que hemos definido Valiéndonos De Lawfare El Electoral Fair Estamos viviendo Una cosa media parecida ¿No? Sí O sea A ver Lo que te decía Es Ambos tienen El mismo propósito Que es proscribir En el un caso Es proscribir A una persona A través de un proceso judicial En el otro caso Es proscribir A un grupo político A través de un proceso administrativo Son exactamente lo mismo Los dos buscan El mismo propósito Y es utilizar La ley En función De que se vuelva El dirimente En lo que En democracia Se debe dirimir En las urnas Javier Para eso está ¿Quién decide Quién es bueno Y quién es malo Para gobernar? La gente Esa es la democracia Aquí Y en cualquier parte Pero el rato Que tú tratas De eliminar A un actor ¿Es un juego democrático? Ya no Ya no es un juego democrático Ya no Porque Sencillamente Utilizaste el aparato estatal Utilizaste las normas Para proscribir Incluso Tomando en cuenta Que la constitución Que es súper garantista Te dice O sea Siempre actúa En función Del ejercicio Del derecho De que De la libertad En el ejercicio De los derechos Y el derecho De tener Una organización Política Y presentar Candidaturas Es un derecho Constitucional Igual que Cualquier otro De los derechos Entonces Hay que estar Atentos a esto Al Y tratar Insisto Yo voy a decir Al público Que siempre Trate de Buscar Información De fuentes Fiables De fuentes Confiables De fuentes Que no estén Dentro de la lógica Perversa Esta de la Confrontación Sino que puedan Aportarte Información Válida Para el análisis Para el entendimiento De las cosas Omar Agradecerte Mucho Y perdona Interrumpirte Porque estoy Viendo Lo que me Anuncia Esta Bendita Pero también Maldita Tecnología Porque nos va a cortar Sin previo aviso ¿No? Agradecerte Profundamente Por esta predisposición Al diálogo Javier Un fuerte abrazo A ti A tu familia Y bueno Y un abrazo A todos A todos Los internautas Que están conectados Ahora con nosotros Omar Simón En esta entrega De palabras sueltas Yo también le agradezco A la plataforma Colectivos Nos vamos Siempre a usted Le agradecemos La compañía Pásela bien ¡Gracias! LES Eventually